Bien, no se escuda ni calla aunque los perros ladren Los difamen y los llamen gusano indeseable Te voy a hablar más claro a ver si me entiendes compadre Contra revolucionarios que coño es tu madre Que coño es tu madre Que coño es tu madre Hemos logrado neutralizar los ataques electromagnéticos A la hora que les estoy hablando A la hora que les estoy hablando La tercera vía Si la primera es cibernética al cerebro La segunda es electromagnética a los sistemas de distribución y transmisión La tercera vía es física, la llamo yo Ay, Maduro Maduro no sabe ni lo que está diciendo Ay, se fue la luz Maduro coño es tu madre